¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podemos descansar o salir a jugar, si estabas junto a mí será genial Te quiero cada día al despertar, tú eres quien me llena de ilusión Aunque estés dormida o muy despierta, te quiero cada día donde quiera que estés Más que a la luna, yo te quiero a ti Te quiero más que al mar, te quiero más que a mí Te quiero Te quiero A ti Te quiero